La violencia de género La violencia de género es lamentablemente algo cotidiano en nuestra sociedad. Todos los días nos encontramos con un nuevo caso de violencia hacia la mujer. En siete años asesinaron en la Argentina aproximadamente a 1.800 mujeres en situaciones de violencia de género. Nosotros decimos basta. Sumate a ni una menos el 3 de junio a las 17 horas en la Plaza Congreso. La violencia de género